Bienvenidos a Yans al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse en esta ocasión Muchos de vosotros me habéis pedido que pruebe el Dragon Ball Xenoverse en Playstation 3 La verdad es que la primera edición de Xenoverse, obviamente como estáis viendo estamos en Playstation 3 La primera edición de Xenoverse salió para la Playstation 3 Y hoy quiero enseñaros esa versión, quiero probarla porque nunca la he probado Nosotros en el canal siempre hemos tenido la versión de Playstation 4 Y la versión de Dragon Ball Xenoverse 2 que salió en Playstation 4 en PC y en Switch Nunca llegó a salir en la Playstation 1 Entonces es por eso que quiero probar esta versión o quiero probar como es Xenoverse en Playstation 3 Para ver si tiene algo que cambia respecto al Xenoverse 1 de Playstation 4 o no Así que vamos a probarlo, me ha ahorrado lo que viene siendo la intro, ¿vale? No puedo cambiar ahora absolutamente nada en cuanto a voces A ver, puedo quitar la música pero no puedo cambiar las voces en japonés, ¿vale? Porque muchos de vosotros me diréis, Mark, cambia las voces en japonés, no puedo cambiarlas Actualmente no puedo cambiar las voces, espero poder hacerlo Espero poder hacerlo Madre mía Madre mía, el juego, el juego la verdad La verdad es que el juego Vale La verdad es que el juego A ver, es un poco Es un poco Ortopédico, ¿eh? Los gráficos sí que noto que los gráficos bajan un poco Los gráficos no es que sean muy, muy buenos, ¿vale? Los frames no están a 60 Incluso diría que no están a 30 Que los frames funcionan a 25 FPS Vamos a ver cómo es el menú Vamos a ver cómo es todo en este gameplay Y si le dais un like Puede que traiga algo nuevo de Dragon Ball Xenoverse, ¿vale? Me gustaría comentaros una cosa también muy importante Y es que estamos haciendo directos en Twitch, ¿vale? Lo tenéis en la descripción, mi Twitch Lo tenéis ahí Podéis entrar Podéis Podéis verme Estamos jugando al Xenoverse 2 También estamos jugando a Al Xenoverse 1 Al Kakarot A un montón de cosas Es que podéis entrar en mi Twitch Y podéis seguirme si queréis, ¿vale? Bien, vamos a esta batalla Básicamente lo que hacemos aquí es Rememorar batallas Vale Vale Es que claro Cambia un poco Vamos con el impacto Vale, se lo ha parado Vale Aquí no había combos Mucha gente Mucha gente se cree Que el Dragon Ball Madre mía Los frames Van peor que en la Play 4, ¿eh? Mucha gente se cree Que el Dragon Ball Xenoverse 2, digamos Es una copia del 1 Pero en realidad Lo único que han copiado Es la base del juego Porque El juego En sistema de combo Sistema de combate y tal No tiene nada que ver al 1 Sí que es verdad que los gráficos Han copiado casi la base del juego Pero modificando Cositas internas Como el sistema de combos Como la resistencia Como varias cosas Que en el Xenoverse 1 No estaban actualizadas Podría decirse que el Xenoverse 1 Es realmente una beta Del Xenoverse 2 Y el Xenoverse 2 Es el 1 En realidad, ¿no? Pero bueno Esto fue como una prueba Para los fans Para ver si a los fans Les gustaba este juego Y la verdad es que A día de hoy Ha vendido mucho Y en los servidores del Xenoverse 2 Sigue habiendo bastante gente A mí este juego me encanta Y quería probarlo en Play 3 Porque nunca Lo llegué a probar Nunca lo llegué a probar Y realmente es increíble Bien Antes de empezar la historia Nos hace Nos hace ir por un arco Que está Que está guapo Está guapo ir por este arco Vale Vale Le he dado bien Vale Los gráficos Los gráficos No están mal Pero se nota el mapa apagado No sé si eso lo podremos cambiar Se nota un poquito el mapa apagado Se nota Se notan los bajones Se nota que el juego Rápido, rápido No va No tiene por qué ser Porque sea un sistema De PlayStation 3 Porque creo que es un juego Que no ocupa mucho Pero sí que es verdad Que el juego No voy a decir que pega parones Porque no los pega Pero sí que es verdad Que al juego Al juego le cuesta Eso es lo que veo Aparentemente En la versión de PS3 Respecto a la de PS4 ¿No? La de PS4 obviamente Está en 1080 Esta está en 750 No está ni en 720 Lo han puesto en 750 Bueno Está rescalado Digamos ¿No? La historia está cambiando Ah, sí está 720 está Perdón 720 Aquí nos presentaban Lo que es el Xenoverse Yo la verdad es que no lo tuve Ya para la Play 3 Pero, oye Vamos a ver creando un personaje Que es lo que encontramos Vamos a quitar esta escena Por tema y motivos De copyright Vamos a eliminarlo Alguien te invoca Desde lejos Vamos a crearnos Nuestro personaje En Dragon Ball Xenoverse 1 De Playstation 3 Si es que me dejan Porque al parecer Vale, 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 vale Sí que me dejan Sí que me dejan Digo, ostras A ver si se me ha quedado pillado Y de repente No nos vamos a poder crear el personaje Bien Más cositas Que os voy comentando En el vídeo ¿Vale? Que os voy comentando Mientras vamos realizando Este vídeo Me voy a crear un Saiyan Porque yo en el Xenoverse Me acuerdo que me creé un terrícola Y fue una cagada monumental Bien Se nota bastante Que el menú El menú O sea Se ve mejor en Play 4 Obviamente Se ve mucho mejor en Play 4 Pero bueno No pasa nada No pasa nada Esta cabeza Se la vamos a quitar Porque a mí no me gusta nada Vale Yo tenía la de One Pero le voy a poner la del androide Es que la boca esa Le afea mucho La boca esa Le afea mucho Vale La nariz La nariz No, la nariz no me da igual La barbilla Es lo que me da una rabia Ahora 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 tiene otra forma Ahora tiene otra forma El personaje Bien Las orejas me dan igual Porque no se van a ver El color sí que me Que me mola que sea así Podemos jugar con los colores de pelo Pero No veo nada interesante El rojo le quedaría bien Color de ojos Podemos poner azules Por poner algo Para que destaque Parte superior Goku Bueno Se lo voy a poner así Se lo voy a poner así Porque me recuerda al Al Dragon Ball Online Me recuerda mucho al Dragon Ball Online Me recuerda muchísimo al Dragon Ball Online Entonces yo creo que así Color de manos Vale Eso se lo vamos a dejar así Me gusta el patrullero así Me gusta Pues me gustaría deciros una cosa muy importante Chicos Y es que voy a seguir subiendo las comunidades de Dragon Ball Voy a seguir subiendo las comunidades de Dragon Ball Del 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 Kakarot Hoy tendréis vídeo De las comunidades del Kakarot Así que Estaros atentos Y ese es el personaje que me voy a crear No sé si voy a completar algo Vale Le vamos a dejar X Mark El personaje mola El personaje está muy muy guapo Muy logrado Y tengo que decir Que estéticamente Se ve mejor en la Play 4 Obviamente Lo primero que noto es que se ve mejor en la Play 4 Vamos a ver al entrar en el menú La voz me da igual exactamente Esto siempre daba igual Pero yo lo ponía equilibrado Vale Empezamos la partida Oye Pues hemos visto un poquito el principio de Dragon Ball Xenoverse 1 Y hemos visto varias cosas Que han estado muy bien Y que a mí personalmente Me han gustado Me han gustado Y han estado bastante bien Oye Nada mal Aunque se nota la bajada de frames Se nota Bueno A ver La gente que no tiene la Play 4 Pues tendrá que jugar a este juego Pero Vamos a intentar si Vamos a ver si Modificando algo Algunos aspectos Podemos llegar a A tener una configuración Óptima ¿No? Solo es el principio del mundo Me dan un trofeo Ojo eh Que me dan un trofeo Aquí el juego se veía oscuro Se podía cambiar esto eh Se podía cambiar Vamos a ver de hecho Si lo podemos cambiar Porque cambiar Se podía cambiar Aquí nos presentaban Aquí nos presentaban a Trunks Estaba el dragón Se piraba el dragón Se iban las bolas Las tenías que buscar en misiones Me acuerdo que era Festival Gran Mono Creo que era ¿No? La misión Era brutal Y ahí estaba Trunks Que este si que te atacaba Ojo que va eh La prueba de Trunks Vale 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 aquí nos enseñan a movernos Ya sabemos movernos ¿Veis como no habían combos? Había un ataque fuerte Para romper la resistencia Pero no habían combos Vale Me enseñan a fijar el objetivo ¿Podemos meternos en la En la En la No 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 podemos meter el brillo ni nada Bueno 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 Que pesado eres tío Vale Tenemos la otra faga de volea al máximo Uff Es que era muy ortopédico Muy tosco Los controles Eran muy toscos Vale Fin Eran muy toscos los controles Lo que se me hace un poco difícil El gameplay Se me hace un poco difícil La jugabilidad Bien Puntuación Madre mía Que va Que va Esto es un port Esto es un port Del de la play 4 O sea Yo no recomendaría comprar El Xenoverse 1 En la playstation 3 Porque Si que es verdad Que no se ve Como se debería de ver Bien vamos a quitar Todos estos diálogos Porque quiero ir a la ciudad La ciudad era muy pequeña En aquel entonces Pero De aquí salió la idea Del Xenoverse 2 Si no El Xenoverse 2 No hubiese salido Pero de aquí salió la idea Con lo cual Es algo realmente increíble Y es algo que a mi En su momento Este juego gustó Lo que pasa que ahora Pues es como todo ¿No? Vale Los controles Perfecto Para hablar con personajes Lo que pasa que no está puesto En En su máxima definición Tenemos a Imai Que podíamos hablar con él Teníamos Misiones por hacer El brillo El brillo se tenía que subir Al máximo Vale Nos guardaba Vale Y el juego No me permite cambiar las voces A lo mejor Este es del menú principal A lo mejor Este es del menú principal Madre mía Mira Imai Podríamos hablar con él Con la X Vale Es que aquí cambió O sea Aquí se interactuaba Con la X No con el Con el círculo Pero bueno Oye No está mal Aquí tenemos El nido del tiempo Que es de las misiones Y todo eso Y chicos Una cosita Si queréis que siga subiendo Xenoverse 1 Tanto de Play 4 Como de Play 3 Si queréis siga El de la Play 3 Comentadmelo en los comentarios Si queréis que suba El de la Play 4 Que lo tenemos por ahí Para terminar Reventar este vídeo a like De vez en cuando Viene un vídeo retro Bastante bien Y nada Estoy preparando cositas En el canal secundario Vamos a jugar Todos los Smackdown WWE Porque son los juegos De mi infancia Y os los quiero enseñar Padres de familia Un montón de juegos En el canal secundario Así que Os recomiendo Que vayáis al canal secundario Que lo tenéis en la descripción Si no es Saiyan Mark Y nos vemos luego Con el entrenamiento De hoy De Dragon Ball Z Kakarot ¿Vale? Muchas gracias A todos los que habéis estado aquí A los que habéis participado En este vídeo Ya sabéis Darle un buen like Y os espero en Twitch Para llegar a los 10.000 seguidores Este año Que vamos por buen camino Muchas gracias Saiyans Por estar aquí Por acompañarme Y yo me despido De Dragon Ball Xenoverse Nota final No lo recomiendo Para la Play 1 Si lo recomiendo Para la Play 4 Perdón Para la Play 3 Si que lo recomiendo Para la Play 4 Aunque va a 30 frames Y el 2 Es una pasada Para la Play 4 Lo recomiendo 100% Chicos Nos vemos En un nuevo vídeo Hasta la próxima Chao Chao Chao